Bueno, hoy seguimos conmemorando el Día Internacional de Acción contra la Violencia de Género y ATE Nacional presentó su protocolo para abordar situaciones de violencia por motivos de género y orientación sexual que fue aprobado el pasado miércoles por el Consejo Directivo Nacional con la presencia de secretarios y secretarias generales de todas las provincias se realizó en el día de hoy a las 9 de la mañana con una conferencia de prensa en el anfiteatro Eva Perón de ATE Nacional y ahí se dio a conocer esta nueva herramienta que tendrán las y los trabajadores del Estado para prevenir, intervenir, acompañar, reparar y sancionar conductas enmarcadas en las definiciones de violencias por motivos de género y para hablar de esto y que nos cuente un poco de qué se trata el protocolo nada mejor que la protagonista y una que impulsó este protocolo ella es Clarisa Gambera, directora del Departamento de Género y Diversidad de ATE Nacional ahí estuvo presente secretario o secretaria de ATE Nacional así que, ¿estás ahí, Clarisa? Estoy acá, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes Acá está hoy Giselle Muñoz con Felipe Ficina y Emiliano García Blaya Bueno, contanos, Clarisa, de qué se trata este protocolo la presentación en este día tan importante Bueno, es el protocolo para abordar situaciones de violencia de género en nuestra organización sindical por supuesto elegimos presentarlo y hacerlo público hoy en el marco de las acciones de lucha contra la violencia es algo que venimos amasando hace mucho tiempo debatiendo en todo el país, con compañeras de todo el país de ATE tiene que ver con poder mirar hacia adentro de nuestras propias organizaciones a partir de una perspectiva que construimos las mujeres en la calle en relación a las violencias en este caso, la violencia política que, bueno, que tiene que ver con las formas en cómo se organizan sobre todo las organizaciones sindicales y políticas, ¿no? Sí, así es es un mensaje político, ¿no? consolidado a nivel nacional poner sobre la mesa este protocolo como, bueno... Es un mensaje... Sí, ay, perdón No, 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 decime No, pensaba eso, que es un mensaje político para todas las provincias que es una posibilidad que construimos un consenso con todos los secretarios y las secretarias generales así que estamos, la verdad, celebrando en el marco de este día de lucha porque es muy importante lo que logramos dar Sí, como todo proceso imagino que debe haber sido conflictivo también, ¿no? poder llegar al consenso necesario para poder llegar a tener un protocolo nacional con las diversidades y con todo lo que implica poder tener una herramienta que sea factible para todas las provincias ¿Cuáles fueron las resistencias? Las resistencias son, primero, que los varones suelen creer que estamos pensando algo en contra de ellos y nosotros pudimos construir, argumentar y mostrarles que estamos hablando de democratizar nuestro sindicato Nos sucedió que mientras nosotros debatíamos el protocolo también estábamos debatiendo la reforma del estatuto de ATE Vos imaginate, es un sindicato de más de 300.000 afiliados en todo el país Entonces la posibilidad de también, a medida que íbamos pensando que no sólo queríamos atender situaciones de violencia sino que queríamos pensar qué condiciones generan esa violencia y que hay copas para transformar pudimos meter letra en la reforma del estatuto Entonces, si garantizar la participación de las mujeres genera mejores condiciones para que no haga violencia Eso, le pusimos mucha energía a que pueda avanzar la paridad en nuestro estatuto como una estrategia y una herramienta preventiva Lo mismo nos pasó en relación a jerarquizar las secretarías de género que todavía eran departamentos o no secretarías y también nombrar la violencia de género como una inconducta sindical que no estaba plasmada Es producto de este tiempo, de este acumulado de debate, de calle, de lucha Así que eso, el avance es más que un procedimiento o un instrumento para abordar situaciones de violencia Es más integral Es generar herramientas de transformación más profundas porque la verdad es que la violencia se da en un marco donde la forma de organización es patriarcal y cambiar eso no va a ser de un día para el otro Entonces tenemos que tender a ir generando un montón de acciones preventivas por eso pensábamos hoy, cuando lo presentábamos que es un instrumento pedagógico feminista en ese sentido Claro, porque el hecho mismo de ponerlo sobre la mesa y sociabilizar este protocolo es una instancia pedagógica no tener que explicarlo ¿Cómo lo van a bajar? Porque eso es lo importante como que llegue, que se lea Absolutamente Tenemos por delante mucho trabajo y un enorme desafío primero por la escala federal de nuestro sindicato está descentralizado aparte en todos los territorios El propio protocolo plantea que la idea es construir por un lado crear un equipo interdisciplinario pero también crear un observatorio Creemos que va a ser una herramienta para diseñar campañas para conocer más a fondo y en profundidad el problema haciéndonos cargo del problema porque lo que hicimos hoy públicamente y hacer en la instancia del Consejo Directivo Nacional aprobando este protocolo nos estamos haciendo cargo de que hay un problema de que la forma en la que se manejaron muchas cosas hoy nosotras le pusimos un nombre de violencia política que lo que antes parecía normal, entre comillas son conductas que ya no se toleran en muchos casos bueno, todo eso es un proceso que vamos a estar iniciando como podemos hacer con instancias de formación de multiplicación de la formación con compañeras y compañeros en cada uno de los territorios, las seccionales bueno, un largo camino, pero sobre todo con un compromiso del conjunto porque hasta acá venga siendo como un problema de nosotras las mujeres y las diversidades y lo que dejamos claro es que ese es un problema de la organización en su conjunto y no nuestro Así es, ¿y cuál fue la participación de los varones? ¿Cómo aportaron ellos en este protocolo? Mira, la realidad es que las primeras que iniciamos por supuesto que te imaginarás los borradores, los debates fuimos las compañeras que no empezó ahora que hay muchas provincias que habían iniciado algunos protocolos y que trabajamos a partir de cómo habían sido esas experiencias de implementación que la CETA Autónoma a nivel nacional había creado un protocolo y también debatimos cómo nos fue en relación a su implementación los límites, las tensiones los aportes que trajo esta implementación cerramos un montón hicimos debates vinculados a qué era esto del punitivismo qué estábamos buscando llegando por ahí a la conclusión de que buscamos transformar que queríamos una herramienta no punitivista pero que eso no significa que íbamos a garantizar la impunidad de algunas conductas que sí deberán ser funcionadas pero que sobre todo no es un tema de denuncias individuales sino que es un problema colectivo y en ese sentido político y que hay que hacer acciones pendientes a una transformación porque cada situación de violencia que queda intrude es un mensaje para el resto de nosotras o personas del colectivo LGTBQMAT porque cada vez que algo no avanza como denuncia o cada vez que se consagra una conducta que se sigue repitiendo bueno, lo leemos todos y todas como, bueno, será que es así será que esto es normal será que esto... hay que desandar ese camino y empezamos nosotras y después se puso en discusión en los CBP y se puso en discusión con los equipos jurídicos y bajamos esta resistencia inicial de que crean los varones que eran contra de ellos y todavía quedan muchas tensiones en el debate esto es la realidad y mucha formación en relación a abogados y abogadas que siempre quedan por ahí involucrados o recibiendo alguna de esas denuncias y no siempre la mirada tiene la perspectiva que nosotras queremos y también la posibilidad de generar equipos de abordaje en cada uno de los consejos directivos provinciales ese es un desafío que estamos, bueno, lanzando a partir de hoy para empezar a construir nada, sabemos, hoy celebramos y sabemos que el lunes empieza el proceso de como las leyes, ¿viste? cuando uno conquista las leyes en la calle celebramos y sabemos que al día siguiente nos arremangamos y las militamos nuevamente porque lo que estamos buscando es una transformación muy de fondo Clarisa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Emilia, no habla ya por acá, ¿cómo andas? Bueno, en principio felicitarlos a todos porque la verdad que es algo que es inspirador para otros ámbitos esperemos que realmente este sea un puntapié inicial por lo menos de mi lado un puntapié inicial para algo que sea irreversible y que avance hacia cada vez mejoras y mejoras hacia el lado que vos estás manifestando y por una cosa de que uno por ahí está más empapado en el tema porque se vincula con gente relacionada al ámbito y a tanto el ámbito sindical como el ámbito feminista ¿qué tres puntos me dirías? ¿qué dos puntos elegirías para mencionar como para que la gente dimensione en qué cuestiones por ahí sería eso es muy importante haber, digamos poner en práctica este protocolo en la práctica, digamos como si vos dijeras no sé yo qué es un protocolo no sé por qué tiene que haber uno no sé qué punto sería el más fuerte o los más fuertes que crees vos que tienen que estar planteados Mirá, lo primero es que un protocolo es esto un procedimiento las situaciones de violencia por motivos de género así como en los sectores de trabajo explotan en el sindicato ahora explotan y no tenemos cómo resolverla muchas veces como pasa en los sectores de trabajo termina con las compañeras haciéndose porque no están dispostas a bancar con el cuerpo lo que significa atravesar situaciones de violencia entonces, si nosotras queremos garantizar la participación de las compañeras en el sindicato tenemos que poder transformar las conductas en política y en el sindicato en particular muchas de las internas tensiones se dirimen con violencia tenemos que replantearnos la cultura política en ese sentido imagínate a qué punto puede llegar este país en relación a cómo se dirimen las tensiones que hubo en un intento de asesinato de la vicepresidenta o sea, nosotros tenemos que poder tramitar las tensiones la competitividad y los acuerdos y desacuerdos de otra manera incluso también dirimir las formas de conducir generando espacios de mayor democratización muchas de las violencias podrían ser más visibles pero hay un montón que cuando nosotras nos pusimos a mirar la redacción de qué es bueno ser la violencia política nos damos cuenta que son un montón de conductas normalizadas de implaca al ninguneo a la falta de recursos a quedarse afuera de las reuniones a cómo son los ámbitos donde se toman las decisiones de mesas chicas y de varones bueno hay un montón de mecanismos muchísimo más sutiles que van a ser los más complejos de cerrar que son parte de lo que constituye la violencia cotidiana en los sindicatos sí, 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 tal cual estas micromachismos son micro violencias como le solemos decir y me quedé pensando en esto de que decías que es una herramienta tan importante y que las compañeras terminan recurriendo al sindicato y eso pasa en todos los ámbitos cuando hay compañeras que levantan las banderas y motorizan las transformaciones que generalmente los llamados las denuncias o los acompañamientos siempre terminan en las mismas personas y eso también es muy desgastante entonces un protocolo un protocolo también invita a que todos todas y todes nos hagamos cargo y que todos tenemos algo para aportar para hacer para nombrar para visibilizar para decir no, eso no va eso no es por ahí compañero, compañera entonces bueno muy importante para desde el lugar desde Atenacional poder invitar a asumirse a este protocolo y también invitar a otras comunidades organizaciones y espacios a que también adquieran uno absolutamente lo que decís es muy importante nos traspartimos de esa reflexión quienes llegamos a lugares de responsabilidad vinculados a feminismo género mujeres nos vemos ante la situación de que nos empiezan a sober las denuncias que también nos lleven las críticas que también nos lleven los límites y que queremos hacer política para transversalizar el feminismo y construir agendas y nos la pasamos atendiendo situaciones de violencia entonces nos repartimos las mujeres entre las que somos víctimas y las que estamos victimizadas también desgastadas acompañando situaciones de violencia que tienen mucho costo político no vamos a seguir pagando siempre el costo nosotras porque estamos acá para hacer política en igualdad de condiciones porque necesitamos garantías para eso y porque queremos discutirlo todo no solo la violencia pero por supuesto que no vamos a dejar de acompañar a las compañeras que nos están traslando situaciones porque sabemos que podríamos ser cada una de nosotras la que atraviese esa situación así que bueno nos seguirá tocando esto de militar en cada territorio ahora con el protocolo que es una herramienta nueva bajo el brazo esto en realizar instalar un poco de verdad que empieza a tener cuerpos de protocolo en cada uno de los lugares pero cansada de tener que estar siempre nosotras haciéndonos cargo de esto y asumiendo que el desgaste es una estrategia política del patriarcado que no nos deja avanzar que nos detiene en esta situación de la violencia ¿no? Sí, así es ¿y dónde este protocolo ya está publicado? ¿se puede consultar? ¿se puede difundir? Está publicado en la página de ATE Nacional para descargarlo es un procedimiento simple porque después de hablar mucho con las compañeras abogadas cuanto más simple y más transparente es porque se trata de eso en un ámbito donde se dirimen situaciones de poder la transparencia para evitar lo máximo que se pueda la discrecionalidad que es un poco el secreto entonces es una puerta de entrada que es un correo institucional un equipo interdisciplinario que recoge esas denuncias y hace una visita a las personas y las escucha la garantía del debido proceso para que quienes son denunciados puedan hacer su descargo y después un plazo como claro para poder eso generar situaciones si son de fanciones recomendaciones de fanciones que deberá tomar el órgano político correspondiente y si no también muchas medidas reparatorias tendientes a una transformación más de fondo más colectiva que es solamente una sanción establecer un camino transparente igual para todas las personas eso es esta herramienta un procedimiento claro porque pensemos que estamos en un lugar donde hay disputa y está bueno hacernos cargo es parte de la madurez con la que pudimos abordar los feminismos en esta etapa el debate sobre los protocolos está con menos ingeniería que hace algunos años claro que sí bueno clarisa te agradecemos un montón felicitaciones por la presentación y por todo el laburo para concluir hoy con esta herramienta tan importante y seguimos en contacto muchísimas gracias por el llamado un abrazo enorme y seguro nos vamos a ver en la cárcel claro que sí gracias abrazo